Fuego en el fuego Son tus ojos dentro de mi Cuando te veo Se que entiendo todo de ti Que es lo que quieres tu de mi Que es lo que buscas tu en mi Dejas tu huella en mi corazón Yo te siento así Fuego en el fuego Esta pasión la tuya y la mía Mezcla su juego ya Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Todas las sensaciones Supe hasta el sol y que por tu piel Lo más dulce que hay Y la salvación irá La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida Los dos Somos fuego en el fuego Ya Estamos quemándonos Somos fuego en el fuego Somos fuego en el fuego Somos fuego en el fuego Visitando a tu mamá No exactamente Parece que desde hoy vamos a vivir bajo el mismo techo Eduardo me corrió de su casa Ay, Marcelita, no me veas con esos ojos Es algo que todo mundo estaba esperando Yo no creo que tú seas la excepción ¿Qué pasó? Pues mira, fueron muchas cosas Aunque en realidad no, ¿eh? Todo se reduce a una Eduardo me odia Ay, no lo digas ni en broma Mira, para nadie es un secreto que Eduardo está enamorado de ti Así como todos los hombres que te conocen Oye, deberías de pasarme la fórmula, ¿no? Mira que me está haciendo falta ¿Qué va a pasar con el bebé? Nada Será otro más de los hijos sin padre que existen en el mundo Oye, ¿por qué los hombres serán tan irresponsables, eh? Por culpa nuestra Tal vez tengas razón Lástima que a veces nos damos cuenta un poco tarde ¿Y no existen posibilidades de arreglo entre ustedes? No Si las hubiera, no estaría aquí Bueno, pero siempre... Mira, Marcela, ¿te puedo pedir un favor? Sí No sigas con esta farsa No creo en tu preocupación Y al contrario Me imagino que debes estar feliz con la noticia No, eso no es cierto Mira, a mí no me engañas Mira, yo sé que Eduardo está enamorado de ti Y tú más de él ¿Por qué te sigues engañando? Rosario, ahora soy una mujer casada ¿Y eso qué? Yo también Uno no puede mandar al corazón Mira Yo lo viví en carne propia Pensé que casándome con Eduardo Él se iba a olvidar de ti Y mira, resultó al contrario Bueno, ese no es mi caso Yo, yo amo a Alberto Ojalá así sea Mira Es mejor que nos sigamos hablando Por favor Mira Si vamos a vivir bajo el mismo techo Lo mejor es que nos hablemos con la verdad Alguien en esta historia lo tiene que hacer Podemos empezar nosotras Piénsalo ¿Ya te sientes mejor? Me siento más tranquila Pero mejor no Me siento mal No sé por qué Pero me siento culpable Aunque no lo creas Es un sentimiento compartido A estas alturas Todos nos sentimos un poco responsables Por lo que ha pasado Pero ustedes por lo menos Fueron claras Como no lo fueron contigo Como no lo han sido con nadie Enrique Yo sé lo que ustedes Incluido tú Piensan de mí No, no, no No te pongas a la defensiva No he podido encontrar un solo hombre Para que valga la pena Y sin embargo Soy una mujer que siente Que sufre Con lo que le pasa al resto del mundo Tengo sentimientos ¿Lo sabías? Pero claro Eso a ti ¿Qué te va a importar? Si te calmas Y hablamos Te vas a dar cuenta Te agradezco el té Te agradezco la compañía Y el intento Por subirme el ánimo Muchas gracias Señor Sotomayor Pero me tengo que ir ¿Quieres que te acompañe A tu casa? No Aquí hay alguien Que te necesita Mucho más que yo Te han dicho más o menos ¿Cuándo podemos traer A tu hijo a la casa? Depende de su evolución Y bueno Esto depende de su ánimo Es decir De la voluntad Que él esté dispuesto A poner en su recuperación ¿Y? Por el momento No soy muy optimista Yo supongo que Es apenas lógico A ese muchacho En un segundo Le cambió la vida Sabes que no sé Qué hacer Alberto No sé cómo hablarle Cómo ayudarlo Pues durante un buen tiempo La lucha va a ser Con él mismo Una lucha Por aceptarse Esa es una lucha En la que nadie Ni siquiera tú Que eres su madre Le va a poder hacer nada Pero puede estar A su lado Nada más Sí, lo sé Lo sé Pero Pero no por eso Me duele menos Confiemos en que Tengamos un final feliz ¿Vas al hospital? Sí Esta mañana Se quedó Susana Con él Y no quisiera Abusar de ella Vale Pues vamos De paso Saludo al muchacho Oye Vi a Rosario Aquí en la casa Pues sí Va a volver A vivir con nosotros ¿Por qué? Porque Eduardo La corrió De su casa Le contó La verdad Buenos días Si no me equivoco Ya nos habíamos saludado Me imagino Que ya estás enterada Que Rosario Está viviendo De nuevo En esta casa Ah, sí No me digas Eduardo Ya está enterado De toda la situación ¿Y? Sé que va a pasar Lo único que puede pasar Asume tu responsabilidad Por supuesto Que lo voy a hacer Aún sin saber Si ese niño Es mío o no Qué buen hombre Eres, Pedro Pero si buscabas Algo que terminara Definitivamente Con nuestra relación Lo lograste Según yo Tú ya habías Terminado esta relación Por completo Yo creo que no tenemos Nada más De qué hablar Siempre pensé Que eras una mujer Inteligente Y justa Pues mira Te equivocaste Pero qué bueno Que te diste cuenta Antes de que fuera Demasiado tarde Lo lamento mucho, Alina Yo también Y no sabes cuánto, Pedro Así que te corrió De la casa Sí ¿Por eso estoy aquí? Eso era algo Que estaba segura Que tarde o temprano Iba a pasar Pero hay algo Que todavía no te cuento Mamá Eso también lo sé Es más Te lo he estado preguntando Y tú no has querido Decirme nada Es una de las razones Por las que Eduardo Me corrió de su casa Y creo que de su vida Para siempre Tu hijo No sabes si es de él O de Pedro Y de Pedro Ay muchachita ¿Por qué siempre Tienes que hacer Las cosas al revés? No sé Papá Pero tengo mucho miedo Yo sé Yo sé Que Eduardo Está enamorado De ti Y tú más De él ¿Por qué te sigues Engañando? Rosario Ahora soy una mujer Casada ¿Y eso qué? Yo también Uno no puede mandar Al corazón Mira Yo lo viví En carne propia Pensé que Casándome con Eduardo Él se iba A olvidar de ti Y mira Resultó al contrario Bueno Ese no es mi caso Yo Yo amo a Alberto Ojalá así sea ¿Por qué tan callada? Por nada Estaba pensando Bueno Ya me di cuenta Pero ¿en qué estabas pensando? Ay tonterías Eso no es cierto Tienes una cara De preocupación Que no puedes con ella Ay Es tu impresión ¿Te encontraste En la casa con Rosario? Sí ¿Y te contó Lo que pasó Con Eduardo? Sí ¿Y por eso Estás como estás? No Bueno A pesar de todo Eduardo es mi amigo Y me duele Lo que le está pasando En este caso Pues No había mucho Que pensar Ay No digas eso Alberto El matrimonio Es algo muy lindo Es algo muy importante Rosario ¿Te contó Por qué Eduardo la corrió De su casa? Pues Por muchas razones Por problemas De pareja De carácter Sobre todo Sobre todo falta De amor Sí Es cierto Pero eso no es todo Rosario No sabe Si su hijo Es de Eduardo Mirada Hija Pedro Pedro Me recibe Me recibe Me recibe Sin preguntas Siendo que Mi llegada A esta casa Puede significar El final Tengo relación con relación con Alina Alina Detesto Estar rodeada De gente Tan buena Eso lo único Que hace Es Hacerme sentir Peor No seas ingrata Por lo menos alguien me dijera que lo tengo merecido Que soy una porquería No, 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 no lo eres Has cometido muchas equivocaciones Pero espero que hayas aprendido algo de ellas ¿Y si no? Por tu bien Espero que esto te marque de alguna manera ¿Hablaste ya con don Alberto? Sí Y también me ofreció su apoyo Él te quiere como a una hija Ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi vida Por ahora nada Cuidarte y cuidar a ese hijo que esperas Hija, tus heridas tardarán en sanar Pero tienes que pensar en el bienestar de esa criatura Ay, mamá Se dice fácil Tú no te imaginas cómo me siento Claro que lo sé, Rosario Yo también fui una madre abandonada ¿Quién es mi padre? Quiero la verdad Y no las fantasías que me has contado siempre Tu padre no existe Mamá, pero ¿Por qué siempre has tratado de ocultarme esa verdad? Porque yo he sido tu madre y tu padre durante toda la vida Y no vale la pena recordar mi pasado Que a mí me hace mucho daño Bueno, pero tengo derecho de saber la verdad No, Rosario Tú no estás en este momento En posición de exigirme absolutamente nada Y si te sirve de algo Yo nunca tuve dudas De quién era tu padre Perdona No quise decir eso No quise gastamarte No importa, mamá Además, tienes razón Adelante ¿Sabes? En este momento no puedo atenderte Estoy muy ocupado No me digas Sí Pues no importa un comino, Pedrito Porque tú y yo tenemos que hablar Mira, de verdad No estoy de humor para tus niñerías Así que si quieres al rato me buscas Y platicamos de todo lo que tú quieras ¿Está bien? Mira Lo siento mucho, Pedrito Pero tenemos que arreglar este asunto Ya, aunque sea de poca importancia Pero yo creo que lo tenemos que discutir Si no me queda otro remedio Y ya me imagino de qué se trata Te imaginas perfectamente bien Tenemos que hablar del pequeño Pedro De tu hijito Tienes que estar alerta Nada se te puede pasar por alto Mucho menos ahora que esa mujer Está de lleno en la vida de Alberto Ay, ¿qué buscas? Tu desayuno está ahí Ya está listo Mamá Me has estado repitiendo esto desde anoche Toma atenta nota Y luego me lo cuentas Con pelos y señas Sí, mamá Estoy segura que la tal Marcela Se va a meter de cabeza en la empresa Y en todo lo de Alberto Él había dicho que se iba a retirar Digo, ya sabes que todo Todo ahorita lo está Se está encargando a Lina Con lo de Álvaro Esa mujer no tiene cabeza para nada Y esa va a ser la oportunidad perfecta Para que la trepadora de Marcela Entre en escena y se adueñe del poder Ay, mamá Tú estás viendo demasiada televisión No Lo que pasa Es que tengo mucha más vida que tú Y un olfato especial para los problemas Y tú lo dices Ya lo sabes, ¿eh? Muy pendiente de cada cosa que haga esa mujer No le pierdas el ojo, hija Así te tengas que volver su mejor amiga Mamá Eso podría ser lo mejor que nos pudiera pasar Pero si yo no soporto a esa mujer Pero resulta que aquí estamos hablando de nuestro futuro Y eso, mi querida hija, justifica cualquier sacrificio Buena suerte Y quedamos en tus manos Ay, mamá Te juro que a veces siento que Te sientes en medio de una película de Hitchcock Aunque no lo creas Estamos en una situación parecida Adiós, mamá Corriste a Rosario de tu casa y de tu vida ¿No te parece eso suficiente muestra de tu proceder cobarde Y de tu débil carácter? Ay No me importa tu opinión El hecho es que, bueno Tomando en cuenta las circunstancias Yo no considero viable, ni siquiera posible El seguir trabajando bajo tus órdenes Eso me parece muy bien Ah, qué bueno Pero ve y discútelo con tu tío Alberto Vino a la oficina hoy, así que ahí lo tienes Ah, qué bien Así me voy a borrar el camino hasta su casa Muy bien Oye, y recuerda una cosa Para mí tampoco es nada grato Tener que trabajar con un reptil como tú Cuida tus palabras, Pedrito O si no, ¿qué, Lalito? ¿Nos vamos a volver a agarrar a golpes? No te olvides de quién soy Y ten en cuenta que el mundo da muchas vueltas Así como tú puedes estar hoy en esta posición Puede ser que mañana yo esté por encima de ti, ¿no? Lo dudo mucho Eso está por verse ¿Terminaste? No Fíjate que no Hasta que no estés en la posición que te corresponde Nunca voy a estar tranquilo Ay, pues siéntate, ¿eh? Esperar Y por favor, lárgate Ah, será un placer Ah, oye, por cierto Salúdame a tu mujer Y espero de veras, de verdad, de corazón Espero que el pequeño bastardo Es una persona Cuida tus palabras Cuida tus palabras O a lo mejor es la última que dices Quítame tus asquerosas manos de encima No, no, imbécil No vuelvas a cometer ese mismo error ¿Por qué te pude pensar, Pedrito? ¿Por qué te pude pensar, Pedrito? Ya veremos Ya veremos Ana Laura, necesito hablar con mi tío y sé que hoy vino a su oficina Sí vino, pero no puedo interrumpirlo Es muy urgente No, Eduardo Me pidió que nadie lo interrumpiera ¿Sabes qué? Lo siento Yo no puedo esperar Eduardo, por favor Y si no tienes el respaldo Nada más Perdón por entrar así ¿Qué no te dijo Ana Laura que no quiero interrupciones? Sí Sí, pero no me dijo que estabas con Marcela ¿Qué necesitas? Eh, platicar contigo, tío Pues ya estás aquí Dime Es un asunto personal ¿Te das cuenta? Ahora todo el mundo quiere hablarme a solas Bueno, yo te puedo esperar afuera, no hay problema No, no, de ninguna manera Tú te quedas conmigo Lo que tienes que decirme Dímelo, Eduardo Es más Fíjate que yo también estaba por buscarte Y si no estoy mal Para platicar del mismo tema que quieres hacerlo tú Rosario y tu hijo No es mi hijo ¿Y por qué estás tan seguro? Es un presentimiento ¿Qué responsable eres? ¿Ahora tomas tus decisiones por presentimientos? No me digas que apruebas lo que hizo Rosario Después de la forma tan particular en que te casaste con él Yo puedo esperar cualquier cosa, incluso esto, fíjate Para mí Rosario es un asunto cancelado No quiero volver a saber nada de ella He esperado a más de ti Pues lamento volverte a decepcionar Ojalá no te tengas que arrepentir de lo que estás haciendo Seguro que no Bueno Pues si Rosario es un asunto cancelado ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo sobre mi situación en esta empresa ¿Qué con eso? Yo no puedo seguir trabajando bajo las órdenes de Pedro ¿Por qué no? Bien lo sabes Nos odiamos ¿Y quién te dijo a ti que a estas oficinas se venían a hacer amigos? Esto no es un club social Es una empresa que produce dinero Que es muy difícil de entender No, no Pero la cosa es que... No, no, nada, nada Si ustedes fueron tan torpes para enredarse con esa mujer No es problema mío Ni de la empresa mucho menos Resuélvelo como puedas Platicando, ignorándose a golpes Como les dé la gana, eso es cuestión tuya Pero aquí sigues trabajando bajo las órdenes de Pedro Y si no puedes, es muy sencillo Te vas La ciudad está llena de gente que busca empleo Así que tú sabes Renuncio Perfecto Acepto tu renuncia Y la añado a tu larga lista de errores Qué estúpido eres, Eduardo Momento decirte que ya no formo parte de tu rebaño, tío Entonces, buenas tardes Buenas noches Tío En este momento quiero estar solo, ¿sí? Pues lo lamento mucho Pero vas a tener que escucharme Ya me contaron que le renunciaste a Alberto Y eso me parece un error Bueno, ¿y tú en qué te has convertido? ¿En un santo o en un idiota, eh? Ni lo uno, ni lo otro Es simplemente que no puedo permanecer indiferente Mientras veo cómo te arruinas la vida Se la arruinas a tu mujer Y de paso La de todos nosotros Pues fíjate que Rosario No es mi mujer Lo que has hecho no es forma de tratarla Esa pobre muchacha Está embarazada ¿Cómo? ¿Cómo pudiste ser tan Tan despiadado Como para correrla? Bueno ¿Y ahora tú desde cuándo te volviste El defensor de los desamparados, tío? Desde este momento Pues bien Si en algo te importa la estirpe de los Sotomayor Déjame decirte algo El hijo que está esperando Rosario No es mío Es de Pedro ¿Estás seguro? En realidad no Pero bueno Existe la duda, ¿no? Y siendo así las cosas No creo que yo pueda vivir bajo el mismo techo con esa mujer Creo Que eso cambia las cosas Exactamente, tío Las cambia Ahora ¿Me puedes dejar solo, por favor? ¿Por qué Renunciaste a la empresa? Porque el tío Pretendía que yo siguiera trabajando bajo las órdenes de Pedro ¿Y? ¿Cómo que y? Con ese imbécil me estaba poniendo Los cuernos en esta noble testa Eres el tipo más contradictorio Que he conocido en mi vida ¿Qué? ¿Acaso eso es un reconocimiento tardío A mis méritos o qué? Eduardo Hace apenas algunos días Estabas buscando la manera De terminar con tu matrimonio E incluso me hablaste de la posibilidad de un divorcio Y ahora Que tienes el camino libre para eso ¿Reaccionas de esta manera? Desgraciadamente todavía tengo sentimientos, tío Perdón Tienes sentimientos Sí ¿Y qué te duele? ¿El engaño? ¿O que tal vez ese hijo no sea tuyo? Pues las dos cosas Pero no te preocupes, ¿eh? Que ya se me va a pasar Ahora te puedes largar, por favor Pero que se te pase pronto Porque no nos conviene que la pelea que tienes con Alberto Se prolongue Oye Yo pensé que lo que había pasado con Álvaro Te había convertido en un hombre bueno Sí, pero no en un estúpido Ánimo, Eduardo Ánimo Mira Si lo miras desde otra óptica Te vas a dar cuenta que lo que pasó con Rosario En lugar de ser un problema Es la gran solución ¿Eh? Todavía sigues siendo un tipo con suerte Y en lugar de estar reaccionando como un imbécil Deberías capitalizar las oportunidades Que la vida te pone en charola de plata Vamos a seguir en silencio Tú eres el que no quiere hablar ¿Por qué has estado ausente desde que...? Termina la frase Desde que discutí con Eduardo ¿Por qué no me dices lo que piensas? No, no quiero intervenir en tus decisiones Por lo menos no por ahora Pero es que algo debes pensar, ¿no? Ah, sí, claro que sí ¿Qué? Ay, prefiero no decir nada ¿Entonces vas a inaugurar el periodo de los secretos o...? De la prudencia Ah La prudencia es un acuerdo entre extraños Tú y yo somos marido y mujer ¿Que ya se te olvidó? No Pero te estás dejando alterar Y eso no me gusta Mira Prefiero que platiquemos cuando estés más calmado Yo no Yo quiero que lo hagamos ahora mismo ¿Qué piensas de lo que pasó en la oficina? Pues me parece que fuiste demasiado radical Demasiado severo y demasiado agresivo con Eduardo Ya Se portó como un salvaje Sacó de su casa patadas a una mujer embarazada Ay, pero eso no era lo que estaban discutiendo en la oficina Para mí es parte de lo mismo No, pues no debería de ser así A mí me da la impresión De que siempre que tocamos el tema de Eduardo Te pones de parte de él ¡Ah! Eso se llama paranoia No Eso tiene otro nombre Se llama celoso Pues no tienes por qué sentirlos A mí me parece lo contrario Tú no has podido borrar lo que sientes por él No quiero que digas eso, Alberto Entonces, ¿por qué lo descientes tanto? Ay, no lo estoy haciendo Tú me preguntaste qué pensaba y yo te contesté ¿A dónde vas? Ay, no quiero seguir con esta conversación Tú estás alterado y no quiero escuchar cosas de las que después nos vamos a arrepentir ¿Qué? ¡Marcela! Alberto, soy tu esposa, no uno de tus empleados A mí no me das órdenes, ¿sí? ¿Qué haces? Nada Quería un jugo Problemas Bueno, discúlpame Lo que pasa es que una mujer casada a estas horas de la noche en la cocina Pues solo significa una cosa Mira, tus interpretaciones guárdalas para ti Bueno, tampoco tienes que ser tan desconfiada conmigo Rosario, no quiero que te metas en mis cosas ¿Qué pensabas? ¿Que el camino hacia la vida de don Alberto iba a estar libre de obstáculos? ¿Te estás metiendo en lo que no te importa? ¿Que al casarte con él tus problemas se iban a terminar? Pues yo creo que apenas empiezan Pero bueno, es que ten en cuenta que algún precio tenías que pagar al ganar todo lo que ganaste casándote con él Rosario, no todas las mujeres somos tan calculadoras y oportunistas como tú Uy, tú estás del lado de las buenas No, no sé decir de las buenas, pero no de las que son como tú No, por lo menos yo juego de frente Yo no soy una mosquita muerta ¿Me estás comando la paciencia? Uy, mira como tiemblo Marcela, yo a ti te conozco Y sé de lo que eres capaz Eres una oportunista capaz de venderse al mejor postor ¿Te callas o te callo? A ver, atrévete, pirujita Me quieren explicar qué es lo que está ocurriendo aquí Mamá, ya la viste La rata sacó sus uñas Pero de verdad, qué pena me da En esta casa no estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento tan vulgar ¿No se maría usted, no se maría? No, 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 yo le voy a decir una cosa A ver si usted se comporta como la señora de la casa que se van a gloriacer Mamá, no me digas que estás dudando de mí Te estoy haciendo una pregunta ¿Te hiciste algo? ¿La provocaste? No Lo que pasa es que esa vieja siempre me ha odiado ¿No ves que estaba enamorada de Eduardo? Seguro que es solo eso Ay, mamá No me digas que ahora te vas a poner a los pies de esa estúpida Me extraña mucho que te haya golpeado Pues es que no la conoces Y yo creo que esto es apenas el comienzo No Es el final Si esa muchachita escogió este camino No sabe con lo que se va a encontrar ¿Qué tú nunca duermes, mamá? A veces Debes estar cansada de estar aquí, ¿verdad? No, para nada Es más Si algo ha tenido de bueno esto Es que de alguna forma hemos vuelto a estar juntos Como cuando eras chiquito y dependías absolutamente de mí Ay, mamá Yo no sé cómo sacas ánimo para ver cosas positivas de todo esto Debes ser por el amor que te tengo, ¿no? Mamá ¿Qué hacemos en este hospital que no pudiéramos estar haciendo en la casa? Ay, hijo Si quieres que te sea sincera Yo también me pregunto lo mismo Pero Alberto quiere que sigas en la observación Ya has visto el ejército de médicos y enfermeras, especialistas Que ha contratado para que estén al pendiente de ti Pues Yo no sé por qué Si esto no va a tener ninguna solución Mamá, no soy tan tonto para no darme cuenta de lo que está pasando alrededor de mí Ni todo el dinero de mi tío Alberto me va a hacer caminar otra vez Mira, hijo Hay la posibilidad de una operación que... No, mamá Yo no quiero ninguna operación Lo único que quiero es irme contigo a la casa Por favor, si me quieres dar un gusto Que sea ese Nunca entendí el ajedrez Es un juego muy parecido a la vida real Al principio es complicado de entender Luego es fascinante, enviciador Luego se puede volver aburrido Pero son muy pocos los que logran penetrar en su verdadera esencia Y convertirla en una pasión permanente Y llegar a ese nivel No solo exige inteligencia, sino... Paciencia Mucha paciencia Perdón No sé qué me pasa, por qué soy tan estúpido Por qué con la felicidad en las manos me empeño en alejarla, en hacerle cada cosa un problema Estoy aterrado Estoy al borde del pánico Marcela Tú en tan poco tiempo me has dado tanta, pero tanta felicidad Me siento como si descubriera el mundo por primera vez Como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido Una larga, aburrida preparación para este momento de mi vida Por eso tengo tanto miedo Todo es tan perfecto que... Lo siento tan frágil Yo no me siento, no me creo El hombre para ti Soy tan imperfecto, tengo... Todos los defectos del mundo Todas las manías de un viejo Me aterra pensar que eso tarde o temprano va a terminar rompiendo la burbuja y acabando con lo único bueno que tengo en la vida Tú ¿Por qué sigues sintiéndote a prueba? ¿Por qué no entiendes de una vez por todas que estoy contigo incondicionalmente? Yo... Yo no te estoy pidiendo un jardín de rosas Te estoy pidiendo la pita Con todas las cosas buenas y las cosas malas que implica vivir Y si son más las malas que las buenas Pues entonces trabajamos juntos y las cambiamos Perdóname Pero ya no vuelvas a hacer Si luego no me lo perdonaría yo Alberto ¿Por qué no me enseñas a jugar? Me encantaría aprender Vas a tener paciencia para esto Solo si tú eres el maestro Ay, 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 bueno, 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 bueno El ajedrez Es una metáfora de la guerra El objetivo como en cualquier guerra Es conquistar el territorio enemigo y acabar con él Y para eso cada bando cuenta Con No sé, Alina Yo prefiero que Álvaro siga en el hospital Ahí están los médicos Pueden seguir más de cerca lo que está pasando con el muchacho Mira, Alberto Los mismos médicos reconocen la importancia que tiene en esta etapa El ánimo de Álvaro Y el hospital no está ayudando en ese sentido Mira, yo confío Que estando en la casa En otro ambiente Cerca de la gente que lo queremos Suceda algo Que lo haga cambiar de actitud ¿Qué dice Enrique? No he hablado con él Pero esta vez Lo único que me importa Es lo que diga Álvaro Está bien, Alina Tú eres un madre Nadie más que tú Puedes saber que es lo mejor para él Confía en mí, ¿sí? De cualquier manera Yo quiero que a la casa Se traslade Todo el instrumental médico necesario Cuenta con eso Ahora mismo voy a hablar con los médicos Yo les explico exactamente Cuál es la situación Vas a ver cómo esto va a ser muy positivo Y voy a hacer hasta lo imposible Para que mi hijo vuelva a caminar Lo juro A ver, Flor Lo que me interesa saber Es cómo funciona cada cosa En esta empresa Siéntate Gracias Pues ¿Funciona bien? Sí, sí, me imagino Pero Me gustaría saber Cómo funcionan los procesos De toma de decisiones Las estrategias de ejecución Y evaluación Oye, oye A ver, a ver, a ver ¿De verdad te vas a dedicar a trabajar? Sí Pero Tan recién casada Que tiene de raro Toda mi vida he trabajado Sí, pero Pues no sé ¿Tienes este Problemas con ti Alberto? No Absolutamente ninguno ¿Por qué? Ay Ay, discúlpame Es que estoy muy ocupada Muchas personas Bueno Hola ¿Y ese milagro? No me digas que ahora Estás buscando chamba Creo que aquí tienes Las puertas cerradas Ay, ya Ya, ya, ya Pero qué genio Sí Precisamente está aquí conmigo Ahorita te la paso ¿Es para ti? Sí Mi hermanito Mi hermanito